¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a X con 2 probablemente el penúltimo live stream porque creo que mañana no puedo hacer live stream pero el viernes si, y el viernes será la misión final y hoy tenemos que hacer preparativos a montones y como es casi el final de lo que vamos a hacer de Long War 2 puede que lo continúe si hay alguna forma después de que saquen el nuevo DLC, eso como siempre de poderlo continuar la partida la dejaré guardada y la lista de mods la tengo creada ahí para volverlos a activar cuando sea necesario, pero en cuanto salga el DLC los voy a desactivar todos y jugaré primero por mi cuenta al nuevo DLC sin ningún modo activado y luego ya veremos si Long War sigue funcionando, a lo mejor lo vuelvo a activar todo y podemos continuar, pero no contéis con ello, de hecho se va a romper muchísimas cosas y va a haber que esperar mucho tiempo, pero la partida guardada va a seguir estando ahí pero lo cual no quiere decir que podamos utilizarla o no, espero que eventualmente tal vez, pero si no pasaremos al DLC y ya está a lo que iba como es el penúltimo live stream de esto tenemos que hacer muchos preparativos y como es el penúltimo live stream de esto para empezar el juego se me ha cerrado antes y es el segundo intento de grabar o sea que eso siempre mola pero es de XCOM no es nada nuevo no es nada que no preveamos que puede que todo falle eventualmente sin ningún motivo pero afortunadamente ha sido nada más empezar y no habíamos hecho nada cosas ah bueno si había hecho una cosa porque tengo aquí una tía en datos ponte a esconde la cabeza y mientras y aunque no vayamos a ganar nada ahí investigamos eso a ver tú estás siguiendo subiendo el rango de capitanía y eso me viene bien me parece que necesitaba mayor para poder hacer alguna cosa para conseguir mejores infiltraciones me parece y eso va a ser bueno aparte que puede subir en este rango cualquier soldado por debajo del rango de sargento sea automáticamente promovido después de una misión exitosa con este oficial anda anda esa cosa es buena o bloqueador pero es que bloqueador es muy buena una vez por combate retrasa un turno la llegada de los refuerzos y los refuerzos nos pueden fastidiar pero tengo la gente más o menos con un nivel bastante nivelado así que creo que no me hace falta la prueba de fuego esa fantástico sigamos a nuestras movidas cobalto sea la que llevemos a la misión final no porque porque la otra está ya está ya entrenada en el CGA que es lo más importante mira nos hemos encontrado en un viejo parque de atracciones contacto reducido un 33% bien lo malo es que no voy a hacer contactos ahora mismo pero bueno es saberlo desde cuando tengo 4 4 huecos de contacto en alguna misión debí recibir un nuevo enlace de contacto y no me di cuenta o no las comunicaciones de resistencia aún no están hechas podría establecer nuevos contactos pero ahora mismo va a ser totalmente inútil así que no lo voy a hacer no están conectadas estas dos zonas bueno a ver vámonos a llamar la atención por aquí aunque esta misión la vamos a tener que hacer ya digo vamos a hacer preparativos tenemos que hacer todos los preparativos antes de la misión final y por final quiero decir antes la torre que sigue sin ser la misión final es la misión de liberación pero va a ser nuestro posible final no sabiendo si podemos aprovechar la partida guardada o no espero que sí y espero que no haya muchas incompatibilidades con mods pero no lo podremos saber hasta dentro de meses como mínimo seguro ya veréis porque a saber lo que pasa con los mods y a ver qué pasa con el DLC vamos a golismear aquí que no hay mucho nivel de alerta ahora cosas tengo datos aquí me van a dar un paquete de datos solo estamos 96% infiltrados nah no voy a gastar datos es extremadamente leve no debería haber ningún problema vamos a meternos en esta misión que sea lo que Dios quiera quien venía si quiera a esta misión en los pobres diablos con Morgan Freeman fantástico todos son cabos primeros creo que pueden hacer las cosas de hacer pero tendríamos que mirar tengo que pues este mapa me parece que hace mucho que no sale creo que este era de Long War directamente no recuerdo si ha llegado a salir este mapa en esta serie pero tenemos que hacer cositas tenemos cosas pendientes y tenemos sobre todo que entrenar al personal muchísimo y tenemos tengo que poner en cuanto salga en cuanto salga Koenig de entrenar tengo que meter a un francotirador tendré que meter a Pedersen Jr porque necesito un francotirador con buenas habilidades y ya veremos si ha salido este mapa ahora que lo veo empezamos desde un sitio que no es normal que empecemos solemos empezar al revés suele estar esta zona plagada de enemigos y generalmente los renes aquí pero es bueno porque esta zona es donde más sitios tienen para esconderse el personal así que vamos a hacer esta misión y luego esperaremos que no salgan muchas misiones y tenemos que entrenar a la gente organizar nuestro pelotón decirle motivadoras palabras a los ninjas y enviarles a infiltrarse a la misión de la torre y el último día hacemos la torre y la siguiente misión nos movemos de cuadrado en cuadrado de vez en vez no quiero ver cosas ahí están las cosas pero estoy oculto no pasa nada no hay muchos enemigos así que eso es bueno no creo que salga ninguna torre de vigilancia con un poco de suerte pero quien sabe que siempre olvido la existencia de las torres pero pueda verlas por ahora donde haya coberturas si puede ser y no voy a bajar porque todo eso está cubierto por el rango de la torre ahora en Freeman podría haber corrido más he corrido poco sabes que iba a mandar al Gremlin por ahí pero ahora mismo no va a haber mucha más gente y Randy corre ligeramente más hacia adelante al máximo pero no mucho ha visto nueva gente ah pensaba que eso lo habíamos visto ya vale nada porque recordaba haber visto al Gremlin por ahí zurriendo no al Gremlin al robot este al drone estamos literalmente en un pasillo sin muchísimo espacio tú puedes correr más no eres una samurai que corres regular solamente lo bueno es que tiene fantasma así que a lo mejor debería explorar otros caminos intentando no alertar a toda la población humana del universo pero este mapa es grande es grande grande vámonos por aquí y tú ponte en posición donde puedas campear a la gente con un poco de suerte vamos poco a poco vamos a ver qué hacen los enemigos romper ventanas no sé para qué pregunto es costumbre uh pirateos eh qué hacían nunca recuerdo lo que hacen los nombres de las cosas esas tendrían que ponerse una pequeña descripción o algo a las habilidades molaría aumenta la capacidad de esquivar uh tomar el control de un enemigo aleatorio siempre es súper entretenido pero mis mejores posibilidades son 58% básicamente tiro una moneda al aire y no me fío de las monedas de los de adven están trucadísimas todas son más falsas que si estuvieran hechas de madera a ver vengamos vengamos para acá estoy en cobertura en altura no deberían descubrirme vale bien por ahí tenemos a los tres mamarrachos de antes el robot se ha ido a hacer sus cosas voy a pasar de él y vamos por aquí mismo de otra forma el robot no suele ser no me suele importar demasiado tú vas a llegar hasta aquí corriendo el resto meteros donde podáis las coberturas son limitadas esto no es una cobertura necesitas coberturas sin cobertura a la posa aquí atrás os venís lo mismo me da pero no hemos visto nada más que a las tres marías esas ya el robot pero bueno el robot no cuenta cuatro enemigos en total y estos siguen a su rollo ahí están bien no tienen armadura me gusta que no tengan armadura se mueren bastante mucho bien ok ¿qué más estás viendo? otra cosa para piratear me da también lo mismo reflejos y engaño pero engaño tiene más porcentaje dejarme porque a lo mejor podemos ser descubiertos hackeando a un enemigo que esté a saber dónde y que le disparen a él un poquito esto es tentador pero oh dios refuerzos es lo que ocurre cuando fallamos creo que puedo encargarme de siete a nueve enemigos o de seis a nueve enemigos y ya hemos visto cuatro y no son gran cosa la fuerza en esta zona es patética no me hace falta estar recurriendo a medidas desesperadas todavía pero puede que en algún momento lo haga una vez que ya me hayan descubierto pero que vengan refuerzos no me conviene muchísimo ahora han puesto la torre de aposta para no poderme poner aquí manda narices quería subirme a esa esquinera que ven tus ojos de whoopie golver por ahí dónde están los enemigos creo que nos toca bajar por aquí porque primero no parece que haya gran cosa aunque mira que hay sitios para donde podrían haber enemigos pero parece que está despejadete y no me van a dejar ponerme en la esquina el francotirador me hubiera venido muy bien que hubiera estado en esta esquina no os voy a mentir pero por ahora tendremos que meternos donde podamos vamos por aquí voy a dar toda la vuelta sí buen trabajo Randy lo que tú digas no sabemos correr aquí mismo por ahora poco a poco no queremos fastidiarla en esta misión esos deben ser los tres mamarrachoteantes no me preocupan y el robot nadie sabe dónde se habrá metido pero seguro que ahora aparece por detrás mío o algo para descubrirme como si lo viera Hugh Youngman vale tú eres francotirador porque te he llevado el primero exactamente me lo explicas tú porque yo no lo entiendo aunque ya que estamos no puedes subirte aquí al coche en plan loco no a ver cómo asaltamos la ciberdiscoteca esta por cierto vámonos por aquí a ver qué hay voy a tener que haber venido aquí primero uuuh vale esto ya es otra cosa esto ya son enemigos que me importan un poquito más que los otros tres pero que los otros tres van a aparecer ahora enseguida ya lo veréis seguro 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 pero parece que esta zona está medio despejada ya hemos visto a 4, 5, 6 enemigos pero aquí seguramente hay un tercero que estará aquí detrás a lo mejor porque la puerta está abierta y no lo estamos viendo hablando de puertas abiertas la puerta donde está el rey está abierta pero ignoremos ese hecho este 75 de porcentaje es tentador pero no vamos a quedarnos lejos donde podamos disparar con una cobertura completa a ser posible este sitio va a ser bueno el resto acercaros a sitios donde podéis ser útiles vamos no, vamos aquí tenemos que correr y disparar paso ligero tendría que haber mandado el robot para allá para atrás a ver si aquí había algún enemigo o algo y aquí vienen romper la ventana porfa ¿no? ok solo son dos es una parejita y el caso es que hemos visto a 5 enemigos ¿verdad? con lo cual no me salen las cuentas mínimo hay dos menos hay dos más por ahí o un robot a lo mejor hay un robot y solo son 6 pero no caerá esa breva no me ha infiltrado mirar toda el área de detección que tienen porque no me ha infiltrado al 100% están en super alerta por algún motivo se huele en la tostada bien supongamos que quiero rajar a digamos la víbora lo está pidiendo a gritos y este tío lo malo es que como es el muton el porcentaje es patético pero le quitaría un montón de vida porque estos se rebotan y te pegan tienen un 44% de volverme la hostia el roce básicamente es que me va a devolver la hostia seguro así que no me apetece y el misil tampoco lo voy a gastar allá ¿no? es un poco feo pero si me quedo aquí que no me está viendo a lo mejor le puedo prender fuego que no le prendo fuego a suficientes cosas en mi día a día yo creo que el rango llegaría y todo por los pelos tal vez si solamente les da en el borde creo que no les quema lo cual es una lástima o al contrario que normalmente podríamos prepararnos porque eventualmente me van a ver es cuestión de tiempo y tú eres mejor a media distancia que a corta distancia así que podemos poner a un Morgan Freeman aquí en guardia con su escopeta y como los veamos va a haber fiesta ¿de qué estás hablando de la discoteca esta cibernética? pues que les están poniendo dubstep seguro ah mira tenemos al sitio de evasión ahí ¿por qué? si puedo llamarle va a ser esta una de esas misiones creo que va a ser una de esas misiones en las que me van a decir uy que no vas a poder huir tienes que esperar turnos va a ser una misión de esperar turnos seguro y yo creo que funcionan mal por alguno de los mods que metió o por alguna cosa y no me muestran bien estas misiones así que vamos a ignorar el hecho de que probablemente sea una de esas misiones y simplemente hacerlo como siempre vamos a dejar a gente que funciona bien de cerca con las escopetas aquí en guardia y ya verás que risa y ahora probablemente tenga que buscar alguna ruta alternativa para ir con guppy golver aunque sigo sin saber si puede haber enemigos por aquí detrás que sorprenderme si intento dar un rodeo ¿hay alguien por ahí? estarán poniendo dustes seguro le están comiendo la cabeza a casco porro no parece que haya nadie así que vamos a coger el camino de atrás para ir por arriba y el resto como tú funcionas mejor a media distancia quédate a media distancia porque de cerca tienes menos puntería por tu clase y tú podrías podríamos forzar el encontronazo allá para ver si no nos encontramos con los otros tres que no sabemos a qué distancia están tengo un 68% y puedo intentar emboscar a la víbora que ya le quito algo de daño si le acierto así que eso haré y no me voy a acercar más para acá no vaya a ser que veamos a los otros tenemos un 77% de aquí creo que esa víbora está muerta lo malo es que sí me voy a descubrir porque el primer disparo salvo que sea un crítico muy de folla no la va a matar esperaba que vuelva ha sido crítico pero no suficiente para matarla así que de todas formas el pelotón está todo descubierto el disparo este no ha funcionado con silenciador pero tengo varios disparos de reacción para ti y espero quitarte suficiente y estamos atacando en tu turno hey no te metas para dentro ven hacia mí eh solo he rozado dejar de rozarle ¿cómo le quitas uno solo con una escopeta? te vas a ganar un granadazo en la cara y aquí están los otros tres tontos sabía yo que no podíamos quedarnos muy cualquier día de estos cuando os apetezca ¿no? ¿nadie? ¿hola? no saben si reaccionar o no por fin eh no vale acabáis de aparecer exige un recuento ¿sabéis qué? sí ahora cojo las cosas me estáis tonteando que yo estoy muy loco a ver si le acierto a los tres a tomar por culo solo dos de ellos pero menuda hostia eso por listos ¿quién os manda a aparecer? no es posible que gente no te puedes fiar ya de nadie te voy a tener que curar me han quitado un punto de vida totalmente injusto que me encanta aparte tú tienes muchas coberturas preferiría que tuvieras algunas menos ¿qué opinas de las granadas de fragmentación? o alternativamente sacar de tu escondite y poner a la gente en guardia pero no no me da pena no he roto la cobertura tanto como me gustaría pero antes de nada 50% no es el mejor porcentaje del mundo ¿qué haría el zorro? porque con correr y disparar podría llegar a fastidiarle el día a estos de aquí pero por otra parte tengo un mutón con ocho de vida que preferiría a ser posible que no tuviera tanta vida a ver hay una posibilidad que no estoy discutiendo que es paralizarle que creo que voy a tener que hacer si no quiero descubrir a Goopy Goldberg 80% de paralizarte o un 47% de crítico una decisión complicada voy a intentar paralizarte por favor no falles bien este tío en este turno no es un factor nos hemos quitado un número de la ecuación ahora ay mira no me hace falta ni correr vengo aquí le tiro la granada a este porque tiene demasiadas coberturas que no me gustan y puede que el robot esté por ahí pero el robot a nadie le importa no me gusta toda tu cobertura ojalá te hubiera dado el misil y tengo a dos tontos que no llegan a estar del todo muertos y me gustaría solucionar ese problema 50% moneda al aire como intentas disparar a través del coche no me extraña que bien tenemos un problema pues estoy en cobertura parcial tienes menos vida hay que reducir su número esta cobertura es vergonzosa voy a ir a por el que me está técnicamente flanqueando y de alguna forma le acierto más a este me lo explicas porque no lo entiendo vale vale tengo uno y el problema es que tenemos uno vivo y otro durmiendo pero bueno y tengo algún camino no tendréis una puerta trasera ¿verdad? ¿qué clase de local es este que no tenéis una puerta trasera? preferiría entrar sin romper ninguna ventana y por eso que me veáis esto no es una puerta tampoco ¿hay alguna forma de bajar desde arriba sin romper nada? que quiero mantenerla oculta para eso lo estoy haciendo todo esto o si no que le den por culo a la ocultación y ya termino de matar a este solamente por la satisfacción de matarle pero no sé ver pero yo no distingo ninguna puerta por aquí podría haber enemigos por ahí atrás con lo cual si ahora mismo le acuchillo a este tío básicamente ha sido inútil venir con Morgan Freeman aquí pero no tengo ninguna zona para infiltrarme así chachi ya que este tío no tiene área de alerta podría volver a dar la vuelta otra vez pero qué tontería ¿no? vamos a ver por el tejado a lo mejor hay algo en la otra mitad del edificio pero hay un tonto vivo y no me gustan los tontos que están vivos y yo con cobertura parcial solamente que podría ser flanqueada de esta manera no me flanquea no ha escogido un buen sitio de hecho no ha atacado ¿por qué de vez en cuando hacéis cosas que no tienen ningún sentido en absoluto? ¡Lo tengo! el culpable de que te vaya a hacer esto nada más que eres tú y no sé si es el que has reaccionado antes pero vamos a hacer como que sí tomo por culo a tu casa ya bien ahora ya que estamos aquí chet tú puedes tirar las drogas toma drogas anda prefiero no tener niebla roja si es posible delicioso ahora ¿por dónde íbamos? a dormir oye no lo has terminado de matar ¿cuánto lo has quitado? le quedan dos puntos ¡ajá! aquí hay una zona para entrar menos mal ves para allá eventualmente bajaremos correr un poco más tampoco es delito me gustaría flanquear al personal si pudiera ser esto es una tontería como un piano pero si cuela cuela no cuela no quiero tener que gastar granadas para un mutón que está durmiendo pero es que se va a despertar este ritmo santa madre de dios vale gastemos granadas como si fuera gratis ¿te lo puedes creer que tengo al tío sobándola y tengo que tirarle granadas porque mi gente no sabe correr ninguno pero nadie ok puede que no haya sido la mejor de las ideas Morgan Freeman ¿qué opinas del fuego? te lo preguntaré de otra forma menos menos directa ¿qué prefieres el calor o el frío? porque me parece que voy a decidir por ti me da que tirar la granada lejos y he salido ardiendo por aquí atrás aún podría haber más enemigos y el robot puede estar por ahí zurriendo no me gustaría que estuneara a nadie no ardas ha ardido por supuesto que ha ardido oye ¿tienes lo de reanimación? esto no cura quemar será posible Morgan Freeman ven para acá lo vas a necesitar date un baño en las drogas mientras vamos a intentar rescatar a este espero que no haya nadie por aquí hola ¿por qué está abierta tu puerta exactamente? y ¿podría piratear esto con el hacker? ah de hecho lo voy a hacer porque si no pierdo mi ocultación vale no hay nadie por aquí que es una cosa importante de saber oye ya que estamos ¿me podéis ir llamando a la cosa de llamar? aquí donde las drogas parece un buen sitio y como siempre el mod de tirarse al sol y rodar para apagarse el fuego lo de tirarse al sol y rodar te lo enseña en el colegio de los chiquillos tío es una cosa que no sé cómo habéis conseguido olvidar sabéis correr y disparar y hacer filigranas con las granadas para tirarlas en ciertos sitios pero no me sabéis que poneros a rodar cuando estáis ardiendo como es posible eso siquiera bueno en el siguiente turno podré liberar al tío este intenta no pisar en el fuego pero me ha que tirar la granada de lejos ni siquiera pensaba que iba a ser una posibilidad que eso saliera ardiendo y tú quédate por aquí vamos a vigilar la zona de huir y a tomar por saco y tú no vas a piratear eso me temo quédate por aquí a lo mejor aún te necesito en ocultación si vienen refuerzos que de alguna forma aún no les han llamado y no sé por qué no tiene sentido salvo que ya digo las misiones estas en las que técnicamente ah mira se ha ido ya el firebrande ahí no sé por qué estaba ahí si va a ser la misión esta en la que al final voy a tener que esperar turnos extra a lo mejor tiene algo que ver que no pidan refuerzos al principio con ello con ese tipo de misiones no quédate aquí en las drogas tampoco pasa nada pero aléjate de morgan freeman no te voy a pegar el fuego de alguna forma ouch oye deja de arder a mierda se han ido las drogas será posible libérame odiar las coberturas te han hecho algo en una vida anterior ni siquiera veo desde donde voy a liberar o no voy a liberar supongo que aquí lo tengo que ver ¿cómo? siiii tengo el conector craneal tengo el conector craneal es una mala idea es una mala idea de narices hola soy un tonto en medio de una puerta ¿qué tal? sí 31% me parece que no interesante mira la parte buena es que sí que llegaba a piratear esto pero si antes he estado aquí y no hemos visto na bueno tenemos que descubrirnos me parece que es básicamente inevitable pero mi gente está a tomar por culo y puede que ardiendo de hecho sigue ardiendo míralo ay no termino de matar a ninguno de ellos y ¿cómo no ves a ese? ah ¿sabes por qué? porque está teniendo que una vuelta del copón porque está el tonto en medio de la puerta no 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 he seleccionado al mamarracho este no he dicho haz un movimiento ¿a quién estás intentando rajar siquiera? puñetelo juego mira lo he matado pero estoy en medio de la absoluta nada visible santa madre de dios ok tenemos que disparar gente pero sigue siendo no el mejor sitio en medio de la puerta como los imbéciles claro que este sitio tampoco es mucho mejor creo que voy a cargar la partida esto ha sido un misclick bonito interesante 1% porque estaba el tonto en medio de la puerta y quería seleccionarlo para quitarlo de ahí ¿cómo puedes entrar aquí? ¿ah? ¿podría salir de esta situación? a lo mejor podría pero que conste que no quería ir a rajar a nadie sino que quería seleccionar a este tío para quitarlo de en medio podemos cegarnos todos en amor y compañía incluida Goopy Goldberg estoy pensando a ver si puedo salir de esta situación en la que me he metido de forma super accidental dos veces pero Goopy Goldberg solo tiene cuatro de vida por supuesto que sí el capitán me preocupa pero no lo voy a poder matar pero niebla roja sería bueno meterle ya sí suponiendo que quiero salir de esta situación en la que no tendría que me he visto involucrado en primer lugar debería hacer esto intentar darle más niebla roja mira y que sigan ardiendo cosas total así cuela cuela 1% si va el tonto lava y lo roja no me has acertado mucho mejores porcentajes te voy a decir ya no sé que opino al respecto de todo esto 28% o tal vez lo podría expulsar de la cobertura con un 57% de probabilidades voy a intentar joderle con la contención contención va a ser y tú sigues ardiendo ¿no? todo tu rollo te voy a hacer venir total y este tío puede escapar porque sí ¿por qué no? que opdente ¿por dónde puedes salir? por cierto anda coño el huequecito ¿se da posible el huequecito? ande tengo que correr y disparar tenía que haber venido ¿por qué no? ahora yo soy el rehén hostias creo que tengo que hackear esto para poder interactuar con abrir la puerta y dispararles vamos a liberarnos a nosotros mismos un momento ¿esto basta el turno? es verde debería ser gratuito es verde debería ser gratuito pero debería prueba anda coño sea posible ¿qué es hoy? ¿qué está pasando hoy siquiera? no me arrasa el cielo no sí que gasta un turno me gasta el correr y dispararse desgraciado está desorientado el contenido no hagas nada no hagas cosas el robot también estaba por aquí por supuesto sea posible no toques ande y los toques a la porra eso huye como un cobard no, no dispare se está disparando este parece para qué nebula roja para qué contención para qué nada si lo que quería decir es que iba a cargar de todas formas la partida digo a lo mejor podría salir de esta pero ni de coña el dar la vuelta y dejarla en medio no estaba en mis planes definitivamente no estaba en mis planes dejar a la tía en medio de la nada porque si muerta no desangrándose conste la podía haber rescatado de hecho lo hubiera hecho pero que le den digo a ver si puedo salir de esta situación pero es que no había quien saliera estaban todos a tomar por culo y he mandado a la otra a su muerte porque la he mandado a su muerte porque no quería haber ido para allá ni de coña no quedándome en medio de la nada estoy volviendo a cargar la partida pero bueno cosas que pasan que ya iba a cargar la partida pero tenía curiosidad en ver cómo iba a suceder pero no te creas que la van a rozar ni ni stunear vale para absolutamente nada aciertan todo y contener honestamente no tengo ni idea de para qué vale la gente pasa de la contención muchísimo pero bueno esto no ha ocurrido es mentira y ahora creo que tengo que cargar no la última sino dos turnos antes ¿verdad? no creo que técnicamente es la última porque no he dejado que pase el turno enemigo bien ahora vamos a hacer clic donde tenemos que hacer clic lo malo es que ya sé que van a aparecer enemigos y a los enemigos debería honestamente activarles porque técnicamente aún no nos hemos movido pero qué clase de movilidad es esta tonto lava en esta situación me he metido yo solo porque digo no hay más enemigos he recorrido toda esta parte de aquí no había ni Dios pero de repente este tío vuelve a estar aquí nada igual así que hola estoy en medio de la nada porque soy inteligente ¿por qué soy honesto con este puto juego? no se lo merece supongamos que quisiera controlarte porque es una de mis posibles salidas de esta situación si sacrificara 20 millones de turnos solamente sería una moneda al aire o desconectarle y olvidarme de él pero es una posibilidad 71% de desconectarle que no lo mata tenéis una distancia de granada bastante óptima solamente dos de vosotros no podía ser de otra forma ok espérate teníamos uno con correr y disparar que eres tú correr y disparar te puede dejar aquí donde ves a gente interesante vale vale y esto es lo más interesante de todo esto tengo el conector craneal que se carga este subnormal pero aparece otra cosa tampoco es bueno sobre todo si voy a estar 5 turnos estuneado pero son medidas desesperadas a ver si te damos la granada les pegamos a estos dos me vale para algo realmente no te creas pero le quito uno de armadura y luego viene el otro con correr y disparar y a lo mejor podríamos cargarnos entre todos pero no tengo granadas al robot con bastante suerte a ver esto es inevitable lo voy a tener que hacer sí o sí cuánto daño le podemos hacer a este tío o el arma de pulsos de arco creo que le reduce la defensa del pirateo ¿verdad? arriesguemosnos total que es lo peor que puede pasar defensa de pirateo reducida qué interesante cuéntame más tú vas a ser amigo mío quieras o no es literalmente lo único que me puede salvar 62% digamos que la mejora es marginal pero oh menos mal ahora vamos a estar tres turnos completos paraos con lo cual tenemos que aguantar tres turnos mínimo pero tenemos un robot que puede recibir muchos disparos por nosotros o dos o tres bien y ahora me parece aunque esto haría que avance la historia no me conviene nada hacerlo pero nada de nada porque aparecen códices que no me gustan en este momento no hay salida supongamos que quiero dejar a este tío vivo para poder hacerle lo del códice pero no puedo llegar a cuchillar a este porque tengo a todo el mundo en medio podríamos tirar una granada de alguna forma misteriosa para darle al tío de atrás aunque no sea desde este ángulo que sea desde no me ven todavía puede ser desde básicamente el ángulo que me apetezca no porque me ven mierda ok desde aquí entonces tengo que poder tirar la granada aunque ahora estoy visible no estoy visible por el mod de las coberturas completas vale nada aunque me voy a hacer visible ahora mismo pero bueno si hubiera alguna forma de darle a estos dos y no a este sería mágico el lanzamiento pero va a ser que no oye tú pixel no te vayas quítale vida a ese queremos niebla roja pero vamos a dejar al capitán que es el más peligroso sin hacerle absolutamente nada que genial idea por mi parte pero no tengo muchísimo más remedio o lo apúntale no voy a confiar en el 1% otra vez y esto sigue ardiendo ahora Randy tú desde aquí ves a ese y entonces te vas a quedar en guardia a lo mejor se inquieta un poco si ve que estamos vigilando o de todas formas creo que la secadora esta no va a ser mala idea la secadora va a ser mejor aunque estamos ahí en medio menudo sitio para quedarse dormido y tú Morgan Freeman haz como que estás participando yo que sé para variar intenta no pasarle el fuego a todos tus compañeros que no sé si es posible oh mierda podría haberte puesto hacia una posición decente tú podías haber tirado la cegadora maldita sea ok tú te quedarás en guardia entonces y definitivamente no hagas que ardan más cosas en guardia a ver si no se moviera y dispararle al robot dispararle al robot todo lo que queráis pero al robot por favor ah bueno sí este sigue a lo suyo aunque ahora no puedes ¿cómo te vemos ahora? no me disparo en guardia me lo estaba guardando puto robot siempre jodiendo dispararle al robot dispararle eso no es el robot eso no es un robot ¿cómo has fallado? está tumbado en el suelo gracias voy a meter una hondanada de misiles ¿tú quieres dejar de arder? un día un día de estos gracias bien esto es muy incómodo ¿sabéis cómo se solucionan las cosas? disparando misiles suicida ¿dónde estás intentando dispararlos siquiera? ¿por qué quieres incluirte a ti en la explosión? toma por saco ven un poco más para acá hazme el favor que interesante por favor cuéntame más quiero explotar eso de ahí quiero explotar ¿por qué no sabes lanzar misiles? ¿tú eres tonto? deja de bailar estúpidos techos bajos como iba diciendo definitivamente me he movido hasta aquí porque pensaba que este tío sabría lanzar las cosas bien hubiera podido llegar con el turno este explotar eso explotar los misiles explotarme a mí mismo siendo el robot porque al fin y al cabo el robot tiene que acabar muriendo o si no se nos va a revelar y explotar muchas cosas la toma por saco ¿cuántas cosas han explotado? no suficientes ¿no has explotado el barril? ¿cómo has conseguido no explotar el barril? va mi Ari no he hecho argota oye tú sigues estando en medio un poquito a ver estúpido códice voy a tener que activarlo porque si no a este lo vamos a acabar matando ¿alguien puede correr y disparar? si puedes de este nos podemos encargar fácilmente pero sin ninguna cobertura ya veremos que le den ahora o nunca menudo misiles de los chinos el robot aunque si llega a explotar eso a lo mejor lo mato y no quería técnicamente matarlo si me das super mega datos lo ha intentado y por a callar Tygan ¿por qué estoy haciendo esto siquiera? no lo sé pero ya que estamos de perdidos al río hola enfermera cuando te apetezca salir por ahí por ahí resopla se ha oído pero no se ha visto ahí está ahí está hola enfermera está la visión de este no ya reaccionaremos en caso de que eso ocurra iba a dejarlo en guardia pero que le den dispara quiero ver los daños cuatro rozados se ha desgraciado ahí está el clon ¿dónde está el clon que hijo de eso no vale son chetos si no es la primera vez que yo lo veo lo malo es que tenemos un problema hay un tonto lava que sigue vivo por aquí dentro y voy a tener que gastar correr y disparar por aquí pero entonces los códices tengo a dos tíos ahí fuera pero es el único que llega a este el clon se ha ido para arriba no es tonto ok vale no ahora si estás mirando a quien tiene que mirar no 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 tienes armadura Morgan Freeman ¿por qué? ¿por qué? siquiera ¿quieres arder? códice el robot no existe todos pasamos del robot bien vale medio códice muerto falta el otro medio y un soldado estúpido que sigue vivo y tiene para elegir pero va a elegir a Morgan Freeman que solo tiene cuatro puntos de vida y ninguna armadura ¿cómo evitamos esto? Randy ¿sabes lo que podías tener que molaría? granadas alternativamente podría intentar un ataque con fuego a través de mi médico pero me parece que no es la mejor idea masa posible no no lo vemos y esto es básicamente una estupidez que no tiene ningún sentido ¿cómo has fallado dos cuadros? todavía está el asunto del códice sin cobertura a lo mejor nos atacan nosotros juego ¿qué estás haciendo? no te petes hola sí estoy moviendo por mi propia voluntad de activar ninguna cobertura X com no lo comprende se ha petado menudo día todo va bien esto me da buenas sensaciones para la emisión importante de del próximo día creo que todo va a salir estupendo ay dios mío ahora lo que pasa es que claro ahora va a ser aposta porque en cuanto mueva Morgan Freeman ahí seguro que acierta ahora el desgraciado pero porque se me está petando hoy tanto por lo menos no se me va a cortar la grabación como antes pero es una misión extremadamente leve no es no es especialmente difícil contra lo que me estoy enfrentando ¿qué está pasando siquiera? sabía que los pobres diablos me la iban a acabar liando en algún momento ahora esto va a ser al principio del turno con lo cual ya no sé ni qué hice este turno pero ¿sabes qué? que le den si el turno sale mejor que le follan aunque ahora va a ser peor de alguna forma ¿qué estamos haciendo? vale el robot es mío esa parte es importante no hemos llamado al códice pero es que ahora primero me quiero asegurar de que el tonto el pavo ese muere tú 49% ¿me lo explicas? no hay nada entre vosotros dos tienes niebla roja por un punto tengo niebla roja por un punto de daño y ese punto de daño ya me fastidia tanto la puntería ¿qué cojones? que le den murió y definitivamente en ninguna otra circunstancia no hubiera muerto ¿y por qué? lo he dejado sin coberturas toma por saco ahora no llegas ahora no llegas a hacer el conector cronial ¿cómo? si antes llegabas hasta aquí ¿por qué ahora está Morgan Freeman en medio no llegas a hacer el conector cronial? me tomas el pelo ¿sabes qué? vamos a volver a inmolarnos ya me da igual todo pelín navidad a lo mejor es por el robot creo que ahora sí ha explotado lo de al lado ahora definitivamente ha explotado ¿ha muerto el capitán? no, pero ha muerto el robot me alegro ahora sí llegamos hay menos cosas en medio para ser honestos espero no salir ardiendo bueno todo ha funcionado de alguna forma y por todo quiero decir espérate que aún nos queda la parte importante de verdad si consigues datos buenos son esta vez ni de coña a nadie le importa tenemos cosas más importantes con las que enfrentarnos me han dado cosas para las espiritas ha salido en el mismo sitio curioso ¿sabes qué? tengo una nueva idea ¿qué opinas del fuego? me encanta como es tiene físicamente el efecto este de niebla que le aparece de la cabeza físicamente es sólido ahí cuando intentas prenderle fuego está ardiendo a ver si a lo mejor no te puedes multiplicar con eso creo que ignora el fuego mira una cosa que no sabía les da igual el fuego no tenía la más mínima idea pero de verdad curioso ahora acabo de hacer un poco más difícil venir hacia acá pero tal adiós mío porque odio las coberturas tú tampoco tienes armadura ¿qué ha pasado? pero es que aquí vas a seguir ardiendo ¿por qué tenías que ser inmune al fuego pese a porque eres una especie de espectro digital que físicamente probablemente ni siquiera estés aquí o solamente seas una proyección que está de alguna forma con energía levantando el cerebro ese que tienes arriba ¿por qué no había pensupuesto que le da igual el fuego? ah sí porque aparecía en rojo cuando le he intentado atacar bueno me puedes hacer un no roce ahora pero puede que salgas ardiendo por ello así que tú sabrás la decisión es tuya eh mira no ha sido un roce pero se lo has quitado un punto más de vida y vuelve para arriba sí pero en un sitio donde además me puede disparar no te si tuviera una granada lo vamos a pasar más bien tú y yo uh muerte del todo ya por fin anda anda eros todos azurrimierdas con un látigo no puedes clonarte eso está de transportarse te queda un punto de vida nada más son muchísimos chetos si pudiera acertar al de arriba de alguna manera viniendo aquí fuera a lo mejor con expulsar puedo terminar de matar aunque sea uno de ellos puedo intentarlo y el robot ese me sigue dando igual de repente se vuelve casi un 50% estoy dispuesto a arriesgar para que haya uno menos bien ahora nos queda un robot que a nadie le importa y un códice que seguro que me va a liar pardísima el desorientado me puede fastidiar pero bueno no no deja en paz al tío que está durmiendo o puedes hacer eso también claro me ha inutilizado el arma tú despertarás a un día de estos a ver vamos a ponernos las gafas de ver Morgan Freeman que sabemos que no se te da muy bien porque te han quitado un punto de vida y estás súper deprimido por ello 81% vale ¿crees que lo ves? inténtalo vale mejor un trabajo excelente comandante al parecer el códice dejó atrás un resto físico bla 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 con suerte nos ofrecerá información sobre los planes alienígenas mucho más cambiado Morgan Freeman tú antes molabas lo importante es que esto va a hacer tururú por aquí aunque visualmente por algún motivo no se ve pero creo que nos vamos a tomar por culo de cualquier cercanía del vórtice mágico aunque no dispare y como no me han utilizado el arma quiere decir que el vórtice no me va a llegar a afectar así que empecemos a dispararle al robot que todavía está aquí y vámonos a la mierda muchísimo algún día te rescataremos cuenta con ello porque has aparecido se ha cansado ya de esperar yo creo a regreso del firebrand técnicamente ya sabes lo que tenemos que esperar no no voy a esperar ¿tú sigues todavía durmiendo? ¿y tú por qué puedo moverte? ¿alguien puede liberar al tío ese? nada me voy a esperar que lo libere el que se supone que ha venido a eso el bufón que mira la que nos ha liado voy a echar la cabeza ¿y refuerzos no van a venir? ¿qué es esta misión siquiera? nada coge esto si quieres pero yo juraría que se le había tenido que quitar ya el atontamiento al falso Okamoto que por eso sigue siendo el falso Okamoto porque hace cosas como estas no te pete juego vale lo había aparecido porque había dado un lagazo Okamoto ha despertado adiós ahora vienen refuerzos y solo tienes un turno santa madre pues te vas a quedar ahí en la puerta como un atontado todavía Consígueme aleaciones o algo como para compensar menos mal coge ese dron para su autopsia ¿qué dron? ¿necesitaba un dron para algo? es posible que necesitara un dron para algo no recuerdo para qué pero para algo para robótica de Adven tal vez podría cogerlo pero por otra parte tengo que esperar porque ahora vienen refuerzos aún encima no podemos hacer nada a veces vamos a movernos aquí por ejemplo esperar a que vengan y tú tienes recarga gratis por lo menos menos mal y tienes una cámara todavía es digno de recordar y tú vas a dar una vuelta muy grande solamente para tener que venir para acá ni de coña tu sitio va a ser intenta no salir ardiendo aquí y al siguiente turno deberías poder llegar a huir y esto es malo estas misiones son especiales de uno de los mods y ahí van a venir refuerzos a casco porro técnicamente tendría que esperar estos siete turnos pero la tentación de no esperar es grande y vienen refuerzos de la resistencia de esta región con armas de mierda sin ninguna armadura y van a metir un montón de refuerzos enemigos así que sabéis que correr para adelante con el que lleva el diablo y nos vamos en cuanto lleguéis yo paso ¿tienes una granada de humo? tú corres un montón y vienen con sus fusiles que cosa más inútil vida a vida no vais a quitar y el drone este que no se nos olvide cogerlo luego mientras en guardia ¿dónde van a aparecer los aliens? no aparezca ahí donde la resistencia aparecer donde yo esto es donde yo creo que sí uh ese es nuevo creo no ese es ese es un biotrooper normal pensaba que era un lancerotrooper de esos pero bio como se llamen ¿dónde están? siquiera ¿dónde han aparecido? y más refuerzos desde aquí los veo pero ¿dónde están? creo que han aparecido por aquí ¿quién los está viendo? vosotros mamarrachos de la resistencia ¿sabes qué? si te puedes quedar en guardia aquí me viene bien en guardia por favor creo que han de haber aparecido por aquí y si los vemos con la tía esta me parece bien que los activemos de una vez que no sé dónde están exactamente pero que ella huya que para eso hemos venido y supuestamente pero estas misiones se han buggeado de alguna forma no debería poder utilizar el firebrand pero me da lo mismo lo voy a utilizar intenta detenerme creo que me han detenido porque me parece que no la puedo evacuar interesante concepto el firebrand no funciona sabes que nunca había probado hacer esto así que ahora tengo a la tonta esta sin cobertura ninguna bien bien perfecto nada malo ¿dónde va a parar? ¿para qué? venir todos para acá y yo qué sé habrá que aguantar ¿y dónde pijo han aparecido esos? ¡ah coño si están ahí! Dios no se había visto y son dos tontos lanceros que puede que ya como hayan aparecido como refuerzos sean conscientes aunque esto me diga que no de mi presencia y puede que ataquen en el turno este pero me voy a quedar en guardia por si acaso y espérate joder aquí los ves que mala pata habrá que quedarnos en guardia todos que aún vienen más refuerzos y no nos podemos ir si podéis prenderle fuego a algo ya que estáis mejor esta misión es extremadamente leve dicen las malas lenguas no pensaba que fuera a funcionar o sea que aquí no pero aquí sí tú lo entiendes porque yo tampoco y tú sigues sin poder huir porque esto no va ah mira es verdad que oh dios mío vamos a verles donde sea ¿por qué nunca podrás huir? en guardia los tendremos que ver inevitablemente ala pues nada la que tenemos que proteger ahí en medio y más tontos y ese sí que es un biolancer un lancero pero biotóxico turbio que me lo podría llevar para hacer una investigación tal vez si lo mato si tiene un huevo de armadura si le atentamos bien un tonto muerto uno menos pero quedan bastantes tontos vivos todavía ah censo conseguido a ver si lo puedes disfrutar que no estoy seguro de si vas a poder o no y estos ya reaccionan oh que buen daño no está mal no está mal tienen una granada muy bonita también te voy a decir quedaros juntos que ah dios mío guardia vale bueno no pasa nada tengo disparos reflejos relámpago por ahí y tengo granadas oye tú de verdad que no quieres huir no no vale bueno es saberlo coge una cobertura de verdad buen porcentaje vamos a ignorarlo ok tengo reflejos relámpago también con guppy goldberg bien porque hay gente que desea ser acuchillada bastante oye hablando de gente que desea ajá aquí está el otro tonto tú podría acuchillarte no sí 92% pero no has no has visto el no te han pasado el aviso de que eres un lancero y generalmente tengo menos probabilidad de atacaros cuerpo a cuerpo a vosotros porque yo estoy dispuesto a aprovecharme de ello porque tienes mucha armadura y preferiría dime que no te has vuelto a petar juego porfa no tal vez creo que se ha petado wow ahora sí que me queda claro de que estamos jugando a xcom ahora no me cabe duda en mi cabeza esto es definitivamente xcom se ha vuelto se ha vuelto a petar porque la imagen se sigue viendo de alguna forma era muy bonito ese 92% de matarlo de una técnicamente no se ha terminado de cerrar el juego ahora se ha cerrado el juego no me sale vivir pues nada vamos a cargar otra vez total que es lo peor que puede pasar el juego no quiere ser jugado de vez en cuando el juego no desea ser jugado es es así es xcom son sus cosas xcom tiene sus cosas sus manías lo que pasa es que se nos lleva a todos arrastras por soportarle las tonterías venga vuelve a abrirte anda maldito juego es me encanta pero a la vez lo odio y en consecuencia él también me odia a mí como es evidente que está ocurriendo porque no quiere funcionar luego voy a reiniciar el ordenador a ver si es cosa de mi ordenador que puede ser pero también es cosa de xcom otros juegos no hacen estas cosas es xcom que tiene sus manías es especialico y es un poco intratable vale vale pero la parte buena es que los disparos de reacción de antes están todos hechos y los enemigos deberían estar en el mismo sitio donde estaban antes porque el turno acababa técnicamente de comenzar y la cámara por algún motivo cambia ella sola y ya no me oriento bien esto definitivamente lo podemos hacer y el juego me lo va a permitir a que sí que lástima que no haya una cobertura ahí vamos oh dios creo que lo va a hacer bonito me gusta tendría que llevar ese cadáver también pero tal vez debería preocuparme de otras cosas ahora mismo como que no tengo cobertura oye no has activado el disparo en guardia me decías que ibas a activar el disparo pensaba que ibas a activar el disparo en guardia pero no bien tenemos un correo y disparar que me puede llevar hasta bastantes sitios y quitarle la guardia a este tío que a su vez me valdría para tirarle una granada o puede que a estos dos entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿podemos matar a esta serpiente? porque quiero a la vez quedarme en un sitio bueno para matarla pero activar este disparo así que creo que esta es mi única alternativa mi única opción ¿por qué los porcentajes son una puñetera castaña? a ti no te mato de una a ti tampoco te mato de una salvo un 50 casi por ciento de crítico pero a ti pero a ti no te voy a disparar ni a ti porque estáis los dos juntitos lo cual quiere decir que una granada podría hacer bastante bien así que este porcentaje no es el mejor pero el crítico puede salir casi 50% de crítico menos mal mira como se ha quedado con la boca abierta mientras tanto estamos muy lejos y sin recargar pero esto funciona y solo en cobertura parcial mira más cosas ardiendo dime que no tengo a nadie al lado esa vez vale 79 77 tú me caes peor pero tú eres un lancero así que técnicamente tú me caes peor tú tienes más porcentaje vamos mátalo por favor no no roce podéis no rozar absolutamente todo el mundo que veáis y tú intenta irte algún día tú sabes correr puedes asesinarme a alguien me da igual quién y te digo más casi no ese no precisamente ese no 47% la cosa es que a este lancero probablemente no lo mate pero a este si le doy le mato bien uno tampoco te has matado ese roce ahora el caso es que con el arma que tengo si me acerco mucho técnicamente soy menos eficaz porque es retirador o artillero como se llamara esta clase que no me acuerdo así que me voy a venir para acá tenemos un bonito 80% que creo que voy a coger bien y solo nos queda un tonto con un punto de vida ¿por qué no me extraña? oh dios tienes que correr y disparar gracias no pases por el fuego el fuego es malo igual que las coberturas aparentemente morgan freeman espero que lo veas pero mucho más cambiado tú antes veías cosas 95% es un buen porcentaje vale y no salgas ardiendo deja de salir ardiendo caca no toques el fuego aleja la mano y ahora todos ya en guardia literalmente alrededor de la zona de huir porque tenemos 5 turnos para estar aquí haciendo nuestras cosas así que venir tú vente para acá mismo y agacha la cabeza no, no, no no hagas cosas raras y aunque no viene más en este turno ¿sabéis lo que podemos hacer? vamos a hacer un submarinete y nos quedamos aquí pensando en nuestras cosas recarga y nos acercamos ahora los cadáveres ahora una polla aún quedan 4 turnos y aún va a haber más enemigos que van a venir ahora nada de nada no me gustaría nada más que huir pero esa zona de evasión es mentira aunque este mod ya lo probé antes y no pasaba esto literalmente no me dejaban llamar al firebrand y el firebrand aparecía donde le apetecía a él pero había que esperar esos turnos ahora es desconcertante que esté el área ahí para salir pero sea mentira aquí he agachado la cabeza y luego a ver si puedes llegar a acuchillar a alguien y luego tenemos que coger los cadáveres pero eso es una historia para otro día y coge una cobertura que no esté ardiendo a ser posible llegas a huir aquí estás bien voy a agachar el boquino y tú recargaremos después ahora tienes que hacer cosas voy a quedarte en guardia cada vez los refuerzos van a ser mayores en número puede que lleguen a acabar viniendo 5 a la vez y ya son 4 con un robot que esta vez no creo que hackee porque paso de quedarme dormido media hora un poco más lejos de lo que me gustaría han aparecido pero tenemos mucha gente en guardia mucha mucha gente aunque algunos con armas de mierda pero uno muerto alguien quiere matar a alguien ahí está buen trabajo rebelde como te llames uno con un toque ah mira espérate nos queda uno vivo nada más detrás de cobertura completa pero es un mamarracho con 4 de vida no dispares acabas de salir no vale disparar gracias menos mal te voy a agachar la cabeza ¿qué haces ahí? recargamos ni lo voy a intentar tenemos a un millón de gente cerca ¿quién quiere matar al tío ese? eh que le den además de la cobertura no me gusta ok la cobertura ha seguido intacta y el tío es el que ha muerto ha sido al revés de lo que esperaba pero me vale el resultado de todas formas no se puede negar la efectividad y vamos a quedarnos todos en esta estúpida cobertura parcial que honestamente no es la mejor idea del mundo pero es lo único que tenemos ¿queda claro? si hubiéramos mejores coberturas vamos a intentar mover a la gente a coberturas mejores pero que lleguen ahí en un turno solo o alternativamente campear el cadáver este y te digo más vamos a acercarlo al destino tenemos un turno libre y tú no seas un bicho del pantano ahora mismo no me apetece vamos a acercar al cadáver venga y el robot literalmente no hay que acercarlo porque estaba aquí ¿verdad? ahí está a este no hace falta acercarlo a este lo podemos coger cuando queramos y lo vas a coger tú tío un momento ¿la gente de la resistencia puede coger gente? no creo que no pueden tengo un turno gratis voy a comprobar si podéis coger a gente o no que no se me olvide luego moverte a un sitio mejor por cierto ¿quién tiene más submarinos para hacer? tú en dos turnos vale porque eso se va a gastar eventualmente creo que tengo al francotirador aquí abajo tengo recarga gratis no me hace falta recargar tú tienes granadas debes cruzarlas un día de estos y tú también que la resistencia has venido ahora tienes lanzallamas que no creo que vayas a utilizar no te voy a mentir y ahora vendrán más ¿cuáles eran las ventajas que me daban? refuerzos refuerzos ha perdido el significado ya un poco pero no eran muy buenas ventajas tú no puedes coger creo que solamente la gente de Kiss Kong puede coger cadáveres me lo estaba oliendo recargar quien no haya recargado aunque bueno no es que vayáis a disparar dos veces en el mismo turno y oye una pregunta nadie tendrá más drogas por ahí para ocultarnos y tal me parece que no no me vendría mal un humo no sé dónde aparecen pero apuesto que por el área donde tengo a todo el mundo la única cosa que vamos a tener que hacer es soltar al bicho este ¿sabes qué? lo voy a soltar en mi segundo turno tampoco es que pueda quedarme en guardia con Guppy Goldberg te digo más sí, no voy a dejar la unidad en el suelo porque si no tengo un movimiento menos en el siguiente turno déjala ahí recuerda dónde lo has dejado a tu ritmo cuando te apetezca a ver, más fácil tiene que recargar a alguien sí alguien tiene que moverse o hacer alguna otra cosa estamos todos donde tenemos que estar yo creo que sí todos en guardia ya lo único y como ésta está en la zona de huir que no puede huir termina el turno ¿dónde aparecéis y cuántos sois? ¿y cómo sois? ¿y dónde? no, estáis muy lejos no vale, dos robots uno gordo estáis muy lejos que os den por culo técnicamente no os vemos ok espera puede venirme bien esto técnicamente no lo vemos así que podemos tirar aquí un submarino esto guapo y acercarnos sin que se note demasiado a la zona de irnos de aquí coger a esto que honestamente no me acuerdo para qué no necesitaba pero mira cómo lo cojo definitivamente estoy cogiendo cosas y no haciendo literalmente el mono pero si no lo vemos me voy a quedar en guardia igualmente porque técnicamente aún aparecen por ahí pero me voy a quedar más en la niebla y si me lo permitís me voy a llevar a mi colega el tío este y me vengo aquí mismo porque por qué no y meteros todos en lo rojo y que nadie les diga que estamos aquí y esta es la parte compleja aquí me van a flanquear de cojones pero estoy en la niebla pensándolo bien no fue tan buena idea este sitio tú Randy necesitas una cobertura que mire para allá alguna vez te puedas quedar en guardia de forma ideal y aquí técnicamente no los hemos visto pero es el que está más lejos así que ten cuidado y tú quédate en guardia aquí que estás en cobertura completa y eso me vale lo mismo nos hemos movido todos vale vamos a ver qué ocurre porque van a asomar la cabecita o no si no la asoman por mí mejor no me hacen falta ahí vienen antes lo digo cuatro no está mal pero si está mal tres algo es algo creo que uno ha muerto por lo menos es uno menos que no tengo interés especial en matarles me voy a pirar parece armadura que tiene ese no sabe seguimos rozando al personal en lugar de quitarles vida de verdad si se va por disparos de reacción nos podemos quedar aquí media hora ¿qué haces? ¿dónde está su vía? me están conteniendo estoy en la zona de irme directamente me da igual los fuegos en camino me parece que os van a dar por saco que llame al Firebrand al Sky Ranger me dicen ahora es Hachon 2 hasta la vida me están conteniendo yo creo que no adiós pringados vale podemos huir todos ¿verdad? no hay nadie en guardia no pues andré que os den por saco pero muchísimo además me la viro bueno primero que se vaya el rehén este el importante extremadamente leve me decían hacerle el corro vamos a tener que irnos en dos veces no voy a poder irme de una bueno ahí mismo si no tengo no soy especial y sacar a los dos tíos estos y si me hacéis el favor no vamos y vosotros dos también que no penséis que no vaya con vosotros la cosa ¿alguien más? no pues que les den ahí se quedan que asco de misiones a veces siempre que no se petan 50.000 veces enemigos muertos 22 de 25 me vale dos heridos es poco así yo fantástico codicioso Okamoto y no hay ningún logro por quedarse durmiendo media partida y luego despertarse y preguntar ¿qué coño está pasando? cuando está literalmente todo ardiendo a tu alrededor y que te levantas gritando te despiertas gritando y con las manos llenas de sangre y te preguntas ¿qué coño hiciste la noche pasada? pues básicamente eso ha sido esta misión Pokamoto ojalá hubieras participado en ella luchamos de menos pues eso sí no míralo qué orgulloso está de sí mismo y han recibido heridas dos soldados Morgan Freeman y creo que Rambo también pero bueno no será mucha baja la herida fue leve pero ya les hizo que se quedaran ciegos toda la partida y casi no vieran nada el 50% me duele todavía a dos cuadrados sin nada en medio estoy impresionado comandante otro heroico esfuerzo en el campo de batalla ¿no has recibido heridas? tú tenías menos vida que toda la vida o no no importa instinto asesino más daño crítico después de correr y disparar siempre es bueno ah tú sí siete días por una herida nada más qué delicado te estás volviendo madre mía voy a coger impulso con arco para poder afectar a los mecánicos con el lanzarcos que mira he utilizado por primera vez en mucho tiempo porque a veces es útil y cercano y personal lo voy a contrarrestar con instinto asesino y con una mira lásera así que no me va a hacer super falta y cerebro del códice podríamos continuar la historia pero antes tenemos una cosa más importante que hacer empezaremos a trabajar en ello cuanto antes te vas a callar Taigan que va a ser la misión de la torre sin duda vale me han dado cosas movilidad no me hace super mega falta y tenemos un VIP que no me acuerdo ni que era cifrada alienígena no teníamos esta investigación ya pensaba que teníamos esa investigación ya podemos hacer una autopsia al tío este que acabamos de coger y ya está ah no esto es lo del códice la cabeza del códice y eso salvo que me acabo de dar cuenta de que no tengo construida la instalación super mega guay de la cámara de sombras había que hacer primero lo del códice antes que la cámara de sombras yo pensaba que era al revés tenía para investigar la cámara de sombras y no lo he investigado cuál era el orden de las cosas se me ha olvidado ya pero bueno no pasa nada eventualmente cuando podamos hacer la cámara de sombras podré investigar el cerebro del códice pero pensaba que la tenía ya fíjate bueno cosas importantes lo primero quién demonios sigue entrenando conis cuatro días le faltan vamos a guardar solo por si acaso algo decide reventar lo cual no me apetece especialmente ingeniero gratis pues no te voy a decir que no pero me parece que vamos a hacer una cosa que va a ser ah bueno primero ¿quién tengo aquí? gente en reclutación tú estás en ocultación cuando ¿por qué tengo a la gente? ah vosotros sois los cuatro mamarrachos que habéis venido a ayudarme en la misión esta creo que lo son que han conseguido ventajas por ello no no lo son porque ninguno tiene que ser nada de humo no claro además tendrían que haber sido gente de aquí ahora tengo gente que son de fiar tú eres de fiar tú eres de fiar tú eres de fiar fantástico y habéis venido cuatro no me salen las cuentas pero bueno da igual lo que quiero decir investigar es ingeniero y todo eso pero aún nos quedan bastantes cosas que hacer antes de tirar a por la importante misión de la torre a la cual iré con el equipo de los ninjas básicamente cosas que quiero hacer primero me faltan seis días para las armas magnéticas importante segundo en el centro de guerra avanzada tendría que continuar entrenando a B pero creo que no es súper necesario con las ventajas de pistola tenemos bastante tenemos que entrenar definitivamente una francotiradora entonces lo que voy a hacer primero vamos a elegir las ventajas de la francotiradora que tenemos algo de pelas ¿verdad? 195 no está nada mal tenemos porque esto va a ser una de las clases más importantes que tener su vida porque los francotiradores ahora son un poco mierderos pero con las ventajas de la CGA se vuelven bastante chetos es elegir las ventajas aunque sea ya primero tiene aprendiz rápido el cual no está mal pero me vendría bien fuego de cobertura también me vendría bien esto lo estuve mirando ya y por lo tanto se me ha olvidado completamente tranquilo bajo presión y definitivamente y la más importante de todas la zona de eliminación la cual compro directamente pero estas cosas me vienen muy bien porque más crítico en disparos de reacción en guardia que ahora van a ser muchos más disparos de reacción y en guardia y aparte reaccionar a cualquier cosa que hagan los enemigos esto lo cheta una cosa que no es ni medio normal aparte en la otra rama de habilidades y aunque no cojamos aprendiz rápido lo cual es una lástima podemos penetrar a armadura lo cual es muy bueno podemos manos firmes que si no te has movido ganas una bonificación de puntería y crítico que también está muy cheta así que voy a coger esto porque no se van a mover mucho luego triturador lo podemos coger aquí o podemos coger dejar que vengan y como tengo varias cosas que me están dando crítico los críticos van a hacer más daño así que dejar que vengan es una buena opción y me parece que va a ser que sí con más probabilidad de crítico a los enemigos pero aquí podría coger letal dos puntos más de daño base con el arma principal que dos puntos no está nada mal sobre todo a estas alturas del juego sin tener armas magnéticas o dejar que vengan aquí y aquí coger tiro certero que todavía es más crítico 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 por todas partes o ruptura que ya lo tiene puesto y no haría falta ponérselo el caso sería meter disparos en guardia como dios y estoy pensando lo que pasa es que triturador es muy tentador porque la gente empieza a tener armadura ya bastante tres puntos algunos pero esto es más crítico siempre yo creo y luego que los críticos quiten más es que la diferencia es un más dos asegurado a una posibilidad de más hasta ocho pero el caso es que tengo que ver a dos enemigos a la vez para que esto entre en juego así que creo que vamos a hacer un término medio aquí más dos asegurados porque me gustan las cosas que estén aseguradas y aquí aunque no tengo más posibilidad de crítico ya tengo bastantes posibilidades de crítico por aquí y esto me va a hacer más puntos extra todavía vale lo que pasa es que no está siendo entrenada pero lo será será entrenada vamos a hacer una cosa como el dlc sale la semana que viene dentro de nada y he dicho que quiero terminar 100% seguro con esta misión y la consecuente que viene después inmediatamente después voy a jugar fuera de cámara voy a entrenar a quien pueda no todo el mundo va a ser entrenado vamos a tener que tendré que elegir mis suministros han vuelto a ser nada y menos pero bueno Koenig está bastante entrenado Bia está bastante entrenada Kanoli está bastante entrenada y entrenaré a Junior y ya veré si puedo entrenar a alguien más y si no nada y dejaré todo listo para empezar esta misión el próximo día puede y es seguro que voy a hacer alguna misión entre medias seguramente baje la fuerza de la zona de aquí porque he puesto a 1500 personas en guerrilla o sea que alguno activará alguna misión de reducir la fuerza pero básicamente me centraré en todos los esfuerzos en esto de aquí las armas magnéticas para entonces estarán investigadas tendré alguna arma magnética probablemente no recuerdo si tengo algo que hacer en el campo de pruebas no realmente a lo mejor alguna munición garra no me vendría mal del todo porque penetra armadura o rompe armadura directamente me parece pero no creo que no tengo que desarrollar nada de por aquí pero alguna investigación más seguramente haga probablemente cifrada alienígena ah no cifrada alienígena creo que es lo que me daba la cámara de sombras pensaba que lo ordené al revés y mira ¿sabes qué? esto lo podemos abrir ahora pero a lo mejor si me espero las armas magnéticas me podría dar alguna vamos a abrirlo ahora para celebrarlo a tomar por culo oh dios acabo de cancelar una investigación que estaba a medio nada que es lo oh dios mío además de las armas magnéticas menos mal que el progreso se guarda ¿qué es lo que queremos? oh esto me hace falta me hace falta para mí me va a venir bien lo de poder volverme a ocultar así que ya está decidido pistola alienígena vaquero guardián de la sombra épico con silenciador avanzado lo cual es básicamente inútil pero me quita tiempo de infiltración fíjate uh y disminuye la posibilidad de solamente rozar un 30% esto no me va a venir absolutamente nada mal mira que bien lo celebramos abriendo cajitas sigamos a lo que estábamos que es por dios hazme las armas magnéticas las necesito y ahora sí pero como lo podía rusear para que se hiciera en cero de tiempo y mira me ha venido bastante bien me hacía falta ese arma el otro día la intenté sacar abriendo cajas y no coló pero de vez en cuando te salen las épicas qué cosas pues nada lo dejamos aquí tendré no voy a ver avanzado mucho tiempo en el juego pero algo sí lo más importante es que voy a si seguramente lo único que haga va a ser reducir la fuerza del enemigo aquí si puedo que a lo mejor no puedo entrenar a la gente y el resto de misiones las voy a literalmente ignorar como si no estuvieran bueno coger al científico ese que lo cogeré y a que os fastidia que no le esté dando a cogerlo ahora mismo queréis ese científico lo queréis o sea ingeniero pero no lo voy a hacer lo cogeré fuera de cámara solo para fastidiar para que no recibáis el subidón de endorfinas que es cuando consigues algo nuevo no mirad el ingeniero como no está siendo cogido lo cogeré fuera de cámara que eso es lo que menos importa entrenaré a la gente probablemente a la única que llegue a entrenar en el tiempo que voy a tener va a ser a porque va a costar tiempecito entrenarla va a ser a junior veré a ver si puedo entrenar a alguien más si consigo suministros no vendría mal de hecho estoy retirando escombros a lo mejor esto está retirado y conseguiré suministros podré a lo mejor hacer algo con ellos nunca sabremos cómo se llama el ingeniero moriréis antes de y yo no me voy a acordar el próximo día o sea que os moriréis con la duda y el próximo día definitivamente y el live stream será más largo porque siempre supongo que voy a tener tiempo para hacer todas las cosas y luego para nada y hacemos esta misión e inmediatamente la siguiente y creerme va a llevar tiempo de todas formas son dos misiones pero menudas misiones puñetera torre que asco me da y sobre todo liberar la zona de liberación y va a ser todo o nada intentaré dejar a la gente intentaré construir cosas que me falten alguna armadura armadura de infiltración para los ninjas todo eso con dinero que me tengo que inventar supongo porque no tengo pero estamos retirando escombros y eso siempre da dinero y a lo mejor alguna misión que haga entre medias me da dinero pero dejaré todos los preparativos hechos porque básicamente esto ya está siendo un poco siempre lo mismo hasta que no liberas una región el juego no termina de avanzar las misiones son un poco iguales así que haré eso el próximo día lo que pasa es que seguramente sea el viernes por cierto el viernes último live stream de Long War 2 porque el lunes sale el siguiente DLC y como ya sabemos se van a romper todos los mods pero dejaré todo preparado todo listo y aún así puede que fracasemos vilmente y será si conseguimos liberar la región hemos ganado por ahora técnicamente solamente y por ahora no definitivamente ni de coña y si perdemos hemos perdido literalmente si fallamos para liberar la región que le den hemos perdido y todos mueren y de alguna forma explota la nave y a jefe central a lo mejor le salen almorranas no lo sé pero lo importante es que hemos perdido y los alienígenas tienen la tierra y para ellos quien la quiere de todas formas mira donde estamos si no hay nada la tierra es una mierda vamonos a otro planeta va a ser mejor seguramente montémonos nuestro propio tierra 2 hagamos una una misión de éxodo y vamonos de aquí si total quien la va a echar de menos nadie oye me falta ah claro técnicamente no tengo el cadáver del robot rojo porque técnicamente no lo he matado porque no he cogido su cadáver bueno da igual lo que quiero decir con todo esto es que lo dejamos por hoy y el viernes el último live stream habrá un salto temporal de en el juego en que día estamos hoy en el juego 15 de julio seguramente para principios de agosto o finales de julio en el juego tenga preparadas las cosas que quiero tener preparadas que no va a ser mucho un par de entrenamientos conseguir armas magnéticas y ya no va a dar tiempo a más no da tiempo a más si puedes hacer alguna armadura alguna armadura sería ideal dejar a la gente preparada y mandarles a la boca del lobo literalmente el próximo día y esto ya no sé cómo despedirme ya de más formas así que nada creen nos vamos nos vemos y nos vamos y el próximo día más adiós chau